Amigos, ¿cómo estamos? Acá grabando por fin para el canal de YouTube que lo tenía más botado que la mierda, pero vamos a hacer rápidamente porque me preguntan un montón qué como yo, más o menos. Y para orientarlo, mira, justamente hace poquito, mira, acá está mi bolsa de compra, amigos, con un montón de huevas que compré en la feria, en el agro acá de Arica, que es una maravilla, amigos. Opa, está pesadito. Vamos a ponerlo acá encima y le voy a ir mostrando uno por uno rápidamente para que más o menos tengan una idea y explico dos, tres cositas de para qué sirve cada producto. Y vamos a partir con el producto estrella, amigos, la maca guachín. Un montón de propiedades, te pone más duro para entrenar, más fuerza, más claridad mental, más brutal para agarchar, te sirve para todo, hermano. Acá tiene las propiedades un poco, investiguen mejor para que no nos alarguemos tanto, buscan para qué sirve la maca, pero se la recomiendo 500%, muy brutal. Amigos, como yo no como carne, acá tengo huevos, muy buena fuente de proteína, valor biológico muy alto, se absorbe la mitad de los aminoácidos, que es prácticamente muy bueno, acá tengo más huevos, hace mucha proteína, es fácil de cocinar, la prepara rápido, es barato, muy buena proteína. Pueden mutar barato, amigos. Estos son unos crocantes de quinoa que a mí personalmente me gustan mucho, son muy ricos. Pero ahí están, no les digamos, oh, qué cosa más buena, pero es saludable, rico, ahí está. Pero, esto sí, muy importante para mí, tener amigos, miren, frutos secos, nueces, amigos, tengo manisito acá, un kilito, como andaba medio corto de plata, le compré solamente medio kilito de nueces, medio kilito de almendras, sí, amigos, esto es como lo más caro de mis compras, porque, bueno, un kilo de nueces vale aproximadamente 8 o 10 lucas, está bien, me gasté acá medio kilos, 5 lucas, 5 lucas, 5 lucas, ahí hago 10, pero como de repente he dicho en Instagram y en otras redes sociales, ustedes gastan de repente 20 lucas en unos jeans, 50 o 60 lucas en unas zapatillas, entonces para mí lo más importante es invertir mi dinero en la comida, amigos. Y esto, esta reserva que tengo acá, me va a durar 2 semanas, 10 días tranquilamente, a veces invito a mi amigo a comer, desayunamos acá todos bien, y está bien en la comida, amigos, la base de cómo funciona tu organismo, tu cabeza, tus músculos, cómo están constituidos, si quieres mutar, come bien, amigos, no te gastes la plata en un tremendo churrascón, que vale corneta, no te alimenta una pija, come esto, come esto, gasta tu dinero en comida real, amigos, en suplemento te gastan un tarro, 50 lucas de proteínas de mierda, calidad tula, que la hacen producida en masa, con la foto de un hueón chetado encima, que se pone hormonas, que te da la esperanza de que va a ser así, pero en realidad te están vendiendo puras cabezas de chanchos, y tú la tomas, pensando que va a ser mutante. Acá está la solución, amigos, montones de minerales, la nuez tiene cobre para facilitar los impulsos electros de tu cerebro, amigos, funciona más rápido tu coco, proteína, carbohidratos, grasas buenas, tiene todo, amigos, un alimento ultra completo, acá también tengo pasas, dicen que son buenas para memoria, no sé, yo por ahí a veces fumo un poquito marihuana, y mi memoria funciona bien, me acuerdo de la hueá que pasa, así que no fumo tanta, no sean fumones loquitas. Bueno, en fin, acá tenemos fruta también, de la estación, amigos, me encanta la fruta, carbohidratos de absorción rápida, me dan energía para el entrenamiento, cuando estoy agotado, a veces tengo poca pila, esto es duranito, este, muy rico, me lo guardo para mí, que ya le chupó el diablo, pero mucho carbohidrato de la fructosa, la fibra, amigos, muy rico, hay que aprovechar el durano que es del verano, así que como toneladas de durano me encanta. ¿Qué más tenemos acá? A ver, una agujita también, está guardadita acá, muy rica la agujita, permiso, me voy a poner una, un dulcecito, con buena fibra, es una locura, hace muy bien, amigos, este producto, para los flacuchentos que quieren mutar, avena integral, amigos, tremendo alimento, alimenta la flora, bacterias, nutriintestinos, es la locura, hace todo, amigos, hace todo, la avenita, si eres gordo, también te ayuda, reemplazo del pan, come acá avena, muy buena es, sobre todo la integral, amigos, vale oro, y en el agro, 1700 pesos, un kilo, barato, más barato que el quaker, que es más procesado, que no es tan bueno como este, mira cómo viene, no tiene una etiqueta, ninguna hueá, 1700 pesos, donde una señora ahí en el agro entra, donde está la virgencita, siempre te la ala, o sea, ahí está, vamos a grabar allá, limoncito, amigos, para nuestra ensalada, que siempre como un montón de ensalada, también al almuerzo, este producto, arándanos, amigos, están vendiendo dos por 1800, son 100 gramos de arándanos, que me duran para algunos cuantos desayunos, muy rico en antioxidantes, brutalmente rico en antioxidantes, bueno para el cerebro, amigos, coman arándanos, son no tan caros, en verdad, es buena inversión, estos dulcecitos que son maní y miel, me encantan, muy rico, cuando tengo ganas de tomar algo dulcecito, le pongo con esto, vale, Luca, viene en 5, creo que está súper bien de precio, barato, rico, hablando de la fruta, buen mango, olorcito rico, tiene dulce, buena fibra, fructosa, ajo, amigos, potenciador sexual de la testosterona, tiene que estar la cabeza de ajo por ahí, en su comida, amigos, en su ensalada, o yo le mando a veces, a veces le mando para dentro un diente de ajo, crudo nomás, porque me encanta, y hablando de eso, también el jengibre, una raíz brutal, amigos, tienen que hacerla, tienen que comerla, así, ahora lo maldito, opa, pica más que la mierda, pero, uff, qué rico, una regla crucial, amigos, si quieren mutar, no tiene que ser mañoso, regodión, cagón para comer, coma de todo, no tiene que ser todo dulce o salado, hay una variedad de sabores, que estos productos naturales te dan, uff, me está haciendo cagar esta hueá, pero me encanta igual, es diferente, un sabor diferente, no tiene que ser dulce o salado, hay picante y hay medio ácido como este, pero es brutal, le hace bien para todo, para desinflamar los tejidos, para pensar mejor, pero el sistema inmunológico de los potenciadores de jengibre, es brutal, amigos, me está haciendo tula, lo estamos editando, toda la toma de una, me chupo un huevo, hay aceitura, amigos, de la zapa, para pasar el picante un poco, conche tu madre, me está haciendo cagar, pero la aceituna, tiene muy buena, grasas buenas, amigos, así que, póngale, y acá son ricas, son baratas, compré una chiquita, porque, no tenía tanta lucas, pero, mmm, la aceituna de zapa, es una delicia, amigos, y es barata, me salió dos lucas, esa bolsa gigante, no es tan caro, es barata, hace bien, acá tengo también más arándanos, amigos, tengo también acá, para los placuchentos, que quieren mutar, tienen que comer bananas, como dos gigón, amigos, comen harta banana, muy rica, hace muy bien, mucho potasio, amigos, tienen que tener en orden sus minerales, amigos, si quieren estar muy fuertes, el potasio, el sodio, magnesio, calcio, y el zinc, amigos, así, todo va a funcionar bien, los impulsos eléctricos de nuestro cerebro, hacia nuestros músculos, para pensar y toda la cosa, es electricidad, amigos, necesitas conductividad, necesitas los electrolitos, para que la huevada funcione, potasio es importante, potasio, sodio, y toda la huevada que dije recién, limoncito, más tenemos, creo que ya se está ganando la compra, aquí está huevada, más uva, bueno, ya está, creo que no tengo más productos, ah, acá hay otro, semilla de calabaza, amigos, para desinflamar la próstata, tiene un montón también de proteína, es muy rica de sabor, así que hagan esas compras saludables, de repente compro la bandeja de huevo, no tenía, esta vez no pillé, pero mostré los huevos, mostré las cosas, miren, en fin, es todo natural, todo muy sano, nada procesado, yo me elemento así, realmente no hago como una dieta, es de montar así una huevada con otra, por ahí mi plato de avena, que a veces muestro, pero ya está, si comen natural, saludable, huevas no procesadas, está prácticamente listo, así comía nuestro antepasado, el hombre evolucionó en base a eso, no sé qué más decir, en verdad, coman saludable, compren productos de calidad, inviertan en ustedes mismos, quieran si ustedes mismos, amigos, comprar, buena cosa, miren, se gastan 10 lucas cuando van al cine, en un tarro de palomitas, culiadas, que valen soberana tula, y no son capaces de gastar 10 lucas en un kilo de nueces, y yo creo que no hay comparación en el valor nutricional, amigos, es así de simple la cosa, comparar y darse cuenta al final, que gastamos nuestra plata en huevas, que no necesitamos a veces, y esto sí lo necesitamos, amigos, porque es la base de quienes somos, como estamos alimentados, así que, muchas gracias por ver esta mierda, espero que estén súper bien, amigos, tienen que comer bien, para mutar, estar fuerte, para perder de grasa, ganar de músculos, pensar en más claridad, andar más feliz, y la comida es esencial, amigos, así que, nos vemos, amigos, que estén súper, un abrazo, chau, loco.